de México. Y como siempre, agradecemos a los medios de comunicación su presencia, así como el apoyo y difusión que siempre dan a nuestros eventos. A continuación, me permitiré presentar a quienes hacen el honor de presidir hoy esta reunión. El maestro Martín Urieta, presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Política y Comunicación. El maestro Memo Etequiu, vocal del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Comunicación. Y el licenciado Roberto Cantoranzuki, director general de esta institución. A continuación, le solicitaré al maestro Martín Urieta, nos haga favor de dirigirnos unas palabras. Ya les dieron la bienvenida, vamos a aclarar que el maestro Memo Etequiu es el presidente del Consejo. Del Comité de Intervención. No me hace falta. Pero, como siempre, nos da muchísimo gusto tenerlos aquí en su casa, a todos los medios. Pues, el motivo importantísimo es hacerles a ustedes una cordial invitación para el 11 de octubre, que se va a hacer la entrega de los premios de Saturno, que cada año que le entregamos. Y solo quiero hacerles la aclaración que es uno de los premios más fidedignos, más fieles a la realidad. Aquí se premian, ya saben ustedes, todos aquellos que destacaron durante el año. Y, pues, el premio post-mortem, que hoy se va a entregar al maestro Alberto Cervantes. Y, pues, el otro de los premios importantísimos, que es el de Gran Maestro, que es el de Cervantes, este año a Nápoles. La gente consiste en que todo, todo aparato que sirve para el reemplazo civil o para el copiar, este, tiene que dar una remuneración para el dueño de los contenidos que ellos explotan. En este caso, son los compositores. Pero la noticia que les quiero dar, que no hemos podido lograr aquí en México, pero ya esa ley la tienen 72 países en el mundo. Y la noticia buena que les quiero dar, que España ya incluyó en la remuneración, no compensa la gloria a ustedes, los reporteros. ¡Eso! ¿Y en México? ¿O en España? No, pues, pues, es lo que estamos luchando. Fuimos los primeros en proponer esta ley y el Congreso, durante 12 años, nos está rechazando. Es una lucha para proteger sus derechos creativos. Yo nada más quería comentar que estos premios para nosotros son muy importantes, porque realmente aquí en la sociedad de compositores sentimos que es nuestra casa, que es nuestra familia, y para nosotros, cuando nuestros propios compañeros no reconocen nuestro trabajo, es como el reconocimiento más importante para nosotros. Somos una familia que nos queremos y respetamos mucho, entonces muchos compositores, porque aparte, no solamente se están... Ustedes ya conocen el formato, 25 años, 50 años, homenaje póstulo, gran maestro, y los éxitos saque, tanto del Instituto Histográfica Transnacional como los productos independientes. Vamos a empezar por los 25 años. Jorge Mejía Avante. Yo les digo cómo voy a olvidar, cómo te voy a olvidar, y 17 años de Ángeles Azules, es el autor. Alicia Villabreal, se quedó grande la llevo, y sentimientos por mencionar el mundo. Reiki Barba. Amor del bueno, así es la vida, desde que llegaste. Ángeles González, el de Maná. Autor de Oye mi amor y rayando el sol, en cuantoría con Fernando, obviamente. Gina Enrique, es una compositora de música y conciertos, principalmente de tango, que ha sido ejecutada en diferentes orquestas de México y Rusia, interpretada en nuestro país, en Argentina y en España. Tiene más de 100 obras y cuenta con una amplia trayectoria como directora de orquesta a nivel internacional. Recuerden que nosotros premiamos todos los géneros musicales que han logrado trascender con su trabajo y con todo. Después está Benjamín Mira Becerra, de música y concierto, que es compositor de trombetas y piano, autor de Fon de Acento y Capital, coautoría con Alex Sinter. Se inició en el rap, todos ustedes lo conocen, calor. Oscar Mancilla Segura, autor de Pasabas bien conmigo y zapatos viejos, que interpretó Gloria Trejo. Es poeta, guitarrista, bajista, pianista, regista y productor. Juan Carlos Marelli, ha escrito y producido obras de novelas, es un autor musicalizador de audiovisuales, como Rubí y Alborada, y ha realizado los temas titulares de Cien mexicanos dijeron, así es, dijeron, la juzgada y hoy. Tenemos también a Juan Francisco Rodríguez del Bosque Alasar, autor del Príncipe Juventino Rojo, que se le da al autor, que tiene obra que ha trascendido a nivel internacional, que ha tocado mínimo tres continentes, que tiene versiones de otros idiomas, y que sigue permanente hoy en día, como es la obra de Cien años, de Alberto Domínguez, de Alberto Cervantes, que hizo en coautoría con Rubén Fuentes. Además tiene La Verdolaga, Tu Amor y mi Amor Lora por Nosotros, Tu Vida y Mi Vida, tres consejos, grandes canciones que ha hecho en coautoría con Rubén Fuentes, y otras obras que fueron interpretadas por José José Jiménez, Hugo Sánchez, Luis Demetrio, Armando Mantanero, Luis Alcárez, en fin, un autor con una gran trascendencia internacional. Y el premio Gran Maestro, que es el premio que se le da a aquel autor, que tiene una gran trascendencia con su música en nuestro país, y es un referente internacional, y que sigue vivo. En este caso, el Gran Maestro para José María Napoleón. Creo que ha sido un gran autor, autores como ha estado inmediatamente tratados. Y el segundo premio son los éxitos independientes. Aquellos éxitos que lograron penetrar en el gusto del público y que no tuvieron el apoyo de las empresas transnacionales. Que es trabajo independiente, inversión independiente, y que concilamos nosotros que es de gran relevancia el esfuerzo que hacen nuestros autores, que no tienen el apoyo de industria, para poder exponer su talento, su obra y el público reciba lo que está haciendo. Ahí sí les daría un par de adelantos para que vengan aquí y se hagan una gran sorpresa. Pero les puedo decir, por ejemplo, un escritor muy grande que tuvo, por ejemplo, Cristian Nodal, con Horacio Palencia, la sinvergüenza, y además va a venir Horacio Palencia a cantar. Les puedo adelantar también nuevamente, ya lleva cinco premios obtenidos, este, Santa Fe Clan, y van a estar aquí también interpretando su éxito como éxito independiente. Y les puedo decir uno que es de música rock, que va a tener una gran influencia, que es Zilán, que también es premiado, y va a estar aquí cantándonos su canción, que ha sido premiada. Independientemente de que van a cantar otros autores, también estará en el evento de Napoleón, Ernesto Alexio, va a estar su hijo, José María, y va a cantar Carlos Rivera, vive en Napoleón. Este, como está configurado, este año el evento saque, y ojalá ustedes nos ayuden a través de los medios de comunicación para darle la discusión. Ustedes estén presentes aquí el 11 de octubre, y el viernes 13 saldrá a la luz pública en todas las plataformas para que el público pueda tener acceso a ello. Y si ustedes nos ayudan con la discusión, pues tendremos... ¿Y la mesa que está a su izquierda y los valores que esto significa? Son tres esculturas hechas por el gran, gran escultor mexicano Sebastián. Una, la blanca, representa el éxito saque. Es para la canción que logró en el último año estar en los mayores niveles de popularidad. Aclaro que el éxito saque lo define el público, no la sociedad autónoma. Son una serie de indicadores, plataformas digitales, ventas de fonogramas que ya hay muy pocas, pero ventas digitales, generación de ingresos, YouTube, Spotify, en fin, todos los medios donde se difunde la obra que hacen posible ser un éxito saque en el año inmediato anterior que es el 2022. El mismo premio se le entrega a los tres éxitos de música independiente que igual son las mismas características nada más con un indicador que no tiene los volúmenes que pueden tener los éxitos que están apoyados por la industria internacional, pero sin embargo lograron un gran éxito y tuvieron presencia en el gusto del público. El de cultura azul que es el premio juventino rosa que es sobre la zona, también hecho por el escultor Sebastián, ese es el premio de homenaje póstumbre al autor muerto con trascendencia internacional. Y el último que lo ven que es la misma guitarra Sebastián en dorado es el premio que se le entrega al gran maestro, a este gran autor que con su música ha llevado en alto el nombre es México y que sigue vivo. Dos preguntas nada más. ¿Nos podrían decir qué papel juegan las disqueras nacionales oficiales?